Vuelve, vuelve primavera Vuelve, vuelve que te espero Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Toma dinero de amor Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel Me grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mi pollo era amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su pollo era amarilla Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollo era amarilla Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo mi cintura Moviendo sin parar Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo sin parar La primavera La primavera La sangre altera La primavera Te sube la presión Te observé el corazón La primavera La sangre altera La primavera, la primavera, aumenta las tensiones y las más largas estaciones, la primavera.